Rezamos por las siguientes intenciones, pidiendo por las personas que nos cuidan desde el cielo. María Ramona Manovanda, Juan José Juananga, Brian Yanzapanta, Pastor Terrazas, Antonia Benchaca, Nina, Maribel, Elizabeth, Eddie, Fabiana, Nicolás, Eugenio, Clara Guerra, Felipe Rodríguez, Fermina, Tomás Ibarra, Susana Ibarra, José Ibarra, Francisca, Micaela, Eduardo, Amancio, Leoncio, Amalia, María, Marina, por todas las benditas amas del puratorio, Héctor, Silvina, Aníbal, Antonio, María y Concepción, David, Ricardo, Padre Raúl. También por la salud de Elena, Miria, Nimia, Julio, Marco, Jessica, Elena, Ángela, Noemí, Lucas, Gastón, Tomás, Anto, Daniel, Viviana, Oseya, Gregoria, Máxima, Miguel, Rodríguez, Rebeca, Arami, Cortina, Intención a San Cayetano, San Onofre. ¿Quién se anima con la primera lectura? Bien, ¿el Salmo? Ahí está, las dos de la primera cita. Nos vamos a poner de pie y también en esta misa vamos a poner una intención especial a la Virgencita de Guadalupe de Sucre, hoy especialmente empezamos a rezar su novena en preparación a su fiestita, que la hacemos de manera especial la semana que viene, el otro sábado. Juntos con hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría de encontrarnos con Jesús esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Le presentamos a Dios nuestro corazón, también a la Virgen, y le pedimos con confianza perdón por nuestros pecados. Porque muchas veces tenemos poca fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces tenemos poca esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque a veces hay poco amor en nuestra vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Hacemos silencio, así podemos celebrar la misa en el fondo. Oremos. Señor Dios, que unes a tus hijos en una sola voluntad, concéenos amar lo que nos mandás y esperar lo que nos prometés, para que en la inestabilidad de este mundo, nuestro corazón esté firme donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Y de tuve de la primera tarta de la voz de San Pablo, de San Juan, 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 de San Juan. A pesar de la angustia y contradicciones, nos sentimos de comportamiento entre ustedes. Al comprobar a su fe, y ahora volvemos a vivir, sabiendo que ustedes permanecen en los víctores de este mundo, ¿cómo podemos tomar gracias a Dios de ustedes por todo el voto que nos va a encendir en la presencia de nuestro Dios? Bien, igualmente, le pedimos una insistencia que podamos verlo de nuevo personalmente para completar los tiempos de la vida en la humanidad de su fe, que el mismo Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, nos vayan en el camino por la iglesia. Que el Señor nos va a agradecer cada vez más en el amor de Dios, y en la experiencia de todos los demás. Selejante a que nosotros tenemos con ustedes, que Él nos revista a los corazones en la humanidad, y los van a ir de lo grande en la vida de Dios, nuestro Padre, en día de la vida del Señor Jesús, con todos los ojos, ambos, Amén, con la madre de Dios. Saciamos, Señor. Saciamos, Señor, y cantaremos felices. Los mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche, todos. Saciamos, tu amor, Señor, y estemos felices. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance las sabidurías, vuelve de Señor hasta cuando. Ten en compasión de sus servidores, todos. Saciamos, Señor. Con tu amor, Señor, cantemos felices. Saciamos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Con tu amor, Señor, y cantemos felices. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar a encuentro ocupado en este trabajo, le aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es su mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y el ahora menos pensado lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Recién escuchamos a Jesús, que nos habla de estar prevenidos, de estar atentos, de que de alguna manera, por decirlo con otras palabras, que la vida no se nos pase de largo. Justamente, recién escuchábamos en el Evangelio, en este estar prevenidos, en este estar atentos, que es la historia de un muchacho que es administrador, que tiene que cuidar de ciertos bienes, tiene un trabajo, tiene que hacer producir ciertas cosas, y justamente tiene la opción de esa tarea, hacerla bien, hacerla bien como corresponde, o también tomar otro camino directamente, no cuidar esa tarea, no ser responsable, hacer cualquier cosa, que habla sobre embriagarse, comer, beber, como diciendo, hacer las cosas mal en lo que a uno le toca. Y qué bueno saber que Jesús lo que nos pide que administremos como algo importante y central en nuestra vida, es nuestra vida. Nosotros tenemos una tarea, más allá del trabajo puntual que cada uno tiene, y es una tarea importante, primera, que es la de saber administrar nuestra propia vida. Y no solamente las decisiones que tomo para mí, las decisiones que voy tomando para mi familia, todas las decisiones que yo tomo durante el día, tienen que ver no solamente con mi felicidad, con mi bien, tienen que ver con la gente que tengo al lado. Yo tomo malas decisiones, no solamente me afecto a mí, afecto al entorno que está, y de alguna manera pongo en juego ese regalo grande que Dios me ha dado, y que es el regalo de la vida, por el cual después Jesús nos va a pedir cuentas, nos va a preguntar, che, yo te di la vida, te regalé esa responsabilidad tan grande, te la di para que la administraras en la cantidad de tiempo y de años que te regalé. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cuánto amor diste? ¿Cuánto amor contagiaste? ¿A cuántos ayudaste? ¿A cuántos escuchaste? ¿A cuántos abrazaste? ¿Cuántas veces te callaste la boca para no caer en la crítica? Y en cosas que son tonterías, que nos sacan fuerza y tiempo, porque, como dice acá, no sabemos ni el día ni la hora. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Y no como algo negativo, porque sabemos que la vida no termina con la muerte. Por eso recordamos a nuestros seres queridos difuntos, por eso los rezamos, por eso los nombramos. Pero sabemos que cuando Dios nos lleva a su presencia, nos va a hacer esa pregunta. ¿Qué hiciste con la vida que te di? No nos va a estar preguntando otra cosa. ¿Cuántos vehículos, cuántas cosas, que por supuesto que nos hacen bien las cosas materiales, sino cuánto amaste y qué bueno sería poder responderle con nombres y con gestos concretos que pudimos lograr a lo largo de nuestra vida. Se lo pedimos especialmente hoy a la Virgencita de Guadalupe de Sucre, por quien empezamos a rezar especialmente hoy a las ocho, su novena, que se cierra. Piga dorada por el sol, En el cuerpo y en la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo, el mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, Un molino la vida nos tritura, nos hace eucaristía en el amor, Recemos con mucha fe para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Tumános este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sea bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación agradecerte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque Él quiso morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna, mas aún sólo Él entregó su vida por todos para que viviéramos eternamente para ti. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos unirnos tu gloria diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Delejomado acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús está con nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que se encuentra en toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por el amor. Acuérdate también de todos tus hijos que llamaste de este mundo a tu presencia, de todos los que nombramos, de los que recordamos en nuestro corazón. Admitielos a contemplar la luz y la belleza de tu rostro. Tené misericordia de cada uno de nosotros, Jesico María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de Guadalupe de Sucre, su Esposo San José, los apóstoles, el Padre Carlos Mujica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe, le rezamos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos el otro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y con senos la paz en estos días, para que ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, nos recordas hoy, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Como familia, compartimos la paz. La paz. La paz, ya. Con tu espíritu. La paz. La paz. Chicas, las veo muy serias. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. como Cristo nos amó. como Cristo nos amó. El cuerpo de Cristo por la inmensa oscuridad. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el pan de la unidad, el pan de Dios. El cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Dios. el cuerpo de Dios. Mi cuerpo. Pueden sentarse Pueden sentarse Pueden sentarse Pueden sentarnos la obra de tu amor Y concedernos tu gracia para que podamos siempre Agradarte en todo Por Jesucristo nuestro Señor Estamos ya comenzando La novena de la Virgencita De Guadalupe de No me diga que no saben Porque Guadalupe de donde De Sucre, muy bien ¿Cuándo es la fecha de ella? Muy bien, el 8 La fecha es el 8 Pero nosotros la vamos a celebrar El próximo, este sábado que viene ahora No, el otro, el siguiente Después del 8 Y por eso comenzamos hoy la novena Todos los días a las 8 Vamos a estar rezando la novena Que va a finalizar el viernes de la semana que viene Para el siguiente sábado Estar rezando ese día La misa, las 10 La procesión Y después la fiesta Como venimos haciendo Con las otras fiestas Que fueron Urcupiña Copacabana Y Santiago Apóstol también Así que Los invitamos a participar Vamos a mirar El cuadro de la Virgencita De Guadalupe de Sucre Y pensando En nuestra familia En nuestro barrio En nuestra patria En las personas que nos acompañan También desde la televisión Que nos acompañen en la misa Encomendamos también A nuestros seres queridos de juntos Que los recordamos en las fotos O los anotamos O capaz que no traje la foto No llegué a anotarlo Pero está en el corazón Y eso también Jesús lo recibe Con mucho amor Así que a la Virgencita Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rea por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita de Guadalupe de Sucre Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Padre Carlos Mujica Ruega por nosotros Que el Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo sobre nosotros Nuestra familia Y nos acompañe siempre Amén Celeramos la misa Nos quedamos en paz Demos gracias Adiós Hijo 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 Hijo